¿Cómo está? Bien, qué gusto nos da BAP. Señor, detengase un momento, nos podemos caer en las escaleras. ¿Qué le pareció la emotiva misa a hacer? Detengase un momentito, señor. Señor, no regala un momento. Es que me están presentando. No, no, señor. Con todo respeto, sabemos que la gente ya es mucho, mucho. Va a dejar un gran vacío en la cultura. Regálanos un minutito, por favor. Tal vez tú puedas entender esta parte de tener que guardar una secrecía en cuanto a los derechos LGBT, tal vez dentro de la industria. Aunque parece que ya estamos en tiempo. ¿Cómo te encuentras después de esta situación tan difícil que viviste con el asunto de tu casa? Por aquí, señor. Por aquí lo esperamos. Por aquí lo esperamos. ¿Cómo te encuentras en este momento? Difícil. Yo creo que detuvieron a los 50 grandes alabantes. ¿Cómo está aquí? ¿No está? ¿Ya viviendo aquí? Señor, no quiero hablar con la prensa mexicana. Si es así, lo entendemos. Y ya no le cuestionamos nada. Miguel, ¿cómo te encuentras tras esta situación difícil que viviste? ¿Con qué palabras la despides? ¿Con qué palabras la despides?